¿Cuál es el contexto del partido? Ha sido un partido con cero tiros a puerta, no sé si quizás en este caso a tus jugadores les podías haber pedido mucho más, no sé si en el descanso, en esas pausas de hidratación les has comentado, vamos a ver puerta, porque es verdad que hacía muchos años que no veíamos un partido de primera división con cero tiros a puerta en 90 minutos. Sí, a ver, primero que hay dos, las estadísticas hoy en día que vemos todos en el móvil, cero tiros a puerta, tres tiros, hay muchas veces que hay un tiro a puerta que puede ser de medio campo que le viene al portero votando y hay veces que sale rozando el palo y es clarísima. Bueno, entiendo el contexto de la pregunta, lo acepto, además es verdad, me hubiese gustado generar más ocasiones, tirar más a puerta, hacer goles, pero bueno, es lo que decía en la primera pregunta, el contexto del partido es el que era, era el que esperábamos, lo hemos jugado bien, tenemos que adaptarnos a todo tipo de situaciones y bueno, hoy no hemos sido capaces de acertar, de generar ataque con continuidad, pero bueno, es un partido que está bien jugado. Bueno, míster, aquí José Paracien, directo para el carrusel deportivo de la cadena cero, ya has hecho varios cambios en el once, nos ha sorprendido ver ahí, sí que jugó bien el otro día en el reale, también has hecho cambios en el centro del campo con Unai, no sé si esta semana de dos partidos, sobre todo teniendo el martes al Barcelona, también ha afectado un poquito en ese once o tenían muy planificados esos cambios, no solo pensando en el Barça. No, a ver, no, ya dije ayer, intento que quede claro, que no hago rotaciones, es decir, no somos un equipo que vaya a jugar miércoles, domingo durante diez meses, entonces no planifico las titularidades en función de lo que pueda pasar, es verdad que ahora está preparado, pero lo que no sea inmediato, entonces los cambios que ha introducido han sido pensando en que eran los jugadores ideales para ganar este partido, y esto lo puedo hacer gracias a ellos, es decir, si yo no tengo un equipo competitivo, no lo puedo hacer, siempre juegan los mismos, hasta que aguanten, se lesionan, entonces bueno, estoy contento porque... Buenas noches, yo tomo unas preguntas, por favor, levanta la mano, si se identifican, antes de hacer la pregunta, ahora tenemos... Hola, míster, buenas noches, Genma Santos, de la cadena COPE directo para el tiempo de un juego, quería pedirle una valoración de este punto, ¿le parece justo el empate? Sí, me parece justo, creo que los dos equipos hemos entendido cuál era el contexto del partido, a qué se iba a jugar, lo hemos jugado los dos, cómo mejor hemos podido, cómo mejor nos hemos dejado el uno al otro, que ha sido poquito, y bueno, un punto fuera de casa lo valoro como positivo, sí. Bueno, ha sido un partido con... Bueno, Alberto León, de Televisión Española, ha sido un partido con cero tiros a puerta, no sé si quizás en este caso a tus jugadores les podías haber pedido mucho más, no sé si en el descanso, en esas pausas de hidratación, les has comentado, vamos a ver puerta, vamos a... porque es verdad que hacía muchos años que no veíamos un partido de primera división con cero tiros a puerta en 90 minutos. Sí, a ver, primero que hay dos... Las estadísticas hoy en día que vemos todos en el móvil, cero tiros a puerta, tres tiros, hay muchas veces que hay un tiro a puerta, que puede ser de medio campo que le viene al portero votando, y hay veces que sale rozando el palo y es clarísima. Entiendo el contexto de la pregunta, lo acepto, además es verdad, me hubiese gustado generar más ocasiones, tirar más a puerta, hacer goles, pero bueno, es lo que decía en la primera pregunta, el contexto del partido es el que era, era el que esperábamos, lo hemos jugado bien, tenemos que adaptarnos a todo tipo de situaciones, y bueno, hoy no hemos sido capaces de acertar, de generar ataque con continuidad, pero bueno, es un partido que está bien jugado. Buenas, míster, aquí José Paracien, directo para el carrusel deportivo de la cadena cero, ya has hecho varios cambios en el once, nos ha sorprendido ver ahí, sí que jugó bien el otro día en el Reale, también has hecho cambios en el centro del campo con Unai, no sé si esta semana de dos partidos, y sobre todo teniendo el martes al Barcelona, también ha afectado un poquito en ese once, o tenían muy planificados esos cambios, no solo pensando en el Barça. No, a ver, no, ya dije ayer, o intento que quede claro, que no hago rotaciones, es decir, no somos un equipo que vaya a jugar miércoles, domingo, durante diez meses, entonces no planifico las titularidades en función de lo que pueda pasar, es verdad que ahora está... ...pero lo que no sea inmediato, entonces los cambios que ha introducido han sido pensando en que eran los jugadores ideales para ganar este partido, y esto lo puedo hacer gracias a ellos, es decir, si yo no tengo un equipo competitivo, no lo puedo hacer, siempre juegan los mismos, hasta que aguanten, se lesionan, entonces, bueno, estoy contento porque me permite hacer cambios, no disminuye el nivel, y seguimos siendo competitivos. José, que entra en la idea de Radio Nacional, en la línea de lo que preguntaba el compañero, esas alternativas, si no responden a rotaciones por las jornadas intersemanales, ¿son también motivadas por... porque estás todavía perfilando roles distintos en la plantilla con respecto al año pasado, por la posición de ICI, llegadas posibles que todavía se pueden producir, estamos todavía en esa fase de construcción, y eso responden los cambios que hemos visto también. Sí, a ver, lo que intento construir es justamente la destrucción de los roles en mi plantilla, es decir, no quiero que ningún jugador tenga la sensación de que su rol es el de suplente, y otro que su rol es el de titular. Intento construir una plantilla, un Rayo Vaticano, en el que absolutamente todo el mundo que esté dentro del equipo se sienta que puede participar porque entiende que tiene el nivel y yo entiendo que tiene el nivel. no va en una dirección de jugar con posiciones, ver quién viene, no, no intento construir eso, tengo muy claro dónde rinde cada jugador o dónde opino yo que rinde cada jugador mejor. Se hacen matices tácticos en función del rival, pero me gustaría que todos los jugadores que están ahí abajo sientan que pueden ser titulares cada partido. ¿Qué tal Íñigo? Juan Boadilla de Onda Madrid. En dos jornadas, las dos primeras jornadas de liga, cuatro puntos de los imposibles, dos partidos fuera de casa, ¿lo hubieras firmado antes de estas dos jornadas? A ver, no me gusta firmar nunca nada antes de tiempo. Estoy contento, estoy satisfecho con la puntuación, estoy satisfecho con cómo los hemos conseguido contra dos equipos muy buenos que en su casa suelen ser al final de temporada en las estadísticas muy ganadores, pero no lo hubiese firmado, pero estoy contento. Entonces, bueno, debemos seguir esa jornada de dos, esto se acaba casi en junio, bueno, nos toca intentar ser perfectos cada entrenamiento, cada fin de semana, siempre repito lo mismo, pero es mi idea sobre este equipo. Hola, Íñigo. Matalla llegó ayer a Vallecas, hoy ya ha entrado en convocatoria y hoy se ha confirmado prácticamente el fichaje de James. ¿Da por cerrar la plantilla o crees que todavía hace falta refuerzos? Bueno, no me corresponde a mí cerrar o no, dejar abiertas las puertas de las entradas y las salidas, hay varias personas que se dedican a esto y yo insisto en que estoy contento con los jugadores que tengo y si es caso que llega algún jugador o sale algún jugador, seguramente sea porque las personas que deciden junto con mi opinión es evidente, pensamos que es para mejorar lo que tenemos que es difícil.